Y también en otra situación, varias personas tuvieron que recibir asistencia médica por parte de socorristas debido a que presentaban alteración en el sistema nervioso por el incremento de actividad en el volcán de fuego. Presión alta, crisis nerviosa o problemas con los niveles de glucosa eran parte de las secuelas que presentaban algunos albergados tras el incremento de la actividad en el volcán de fuego. Bomberos voluntarios llegaron hasta distintos albergues ubicados en la costa sur del país para brindarle atención a las personas afectadas, en su mayoría adultos mayores. Hasta el momento los socorristas analizan si hay personas que debido a padecimientos médicos tendrán que ser trasladadas a centros asistenciales. En tanto, dieron a conocer algunas recomendaciones para quienes habitan en comunidades aledañas a las faldas del volcán de fuego para actuar rápidamente y prevenir tragedias. Lo primero que nosotros estamos solicitando es a todas las personas que están cercanas al área vulnerable que por favor evacúen y que atiendan las recomendaciones de todos los que se encuentran en el lugar a los que están siendo afectados por los vientos y las cenizas que están cayendo primero que puedan limpiar sus techos para evitar que a la hora que llueva estos vayan a colapsar y que también utilicen protección respiratoria ya que a la hora de inhalar esta ceniza pues pueden tener algún tipo de afección respiratoria. Los paramédicos realizan un monitoreo no solo en la zona afectada por la actividad del coloso sino se mantendrán en apoyo en los albergues habilitados para atender a las personas que se refugian en estos centros.